Hola que tal soy Dani, bienvenidos a un nuevo video y estamos en FIBA 16, vamos a jugar un fooddraft aleatorio No se si sabéis, pero en el fooddraft una vez eliges la formación y un capitán Te da la opción de que la máquina elija todo el fooddraft Así que vamos a hacer eso, a ver si tenemos algo de suerte, así que venga vamos allá Fooddraft, tenemos monedas, no tenemos points, así que venga vamos allá, a ver que nos sale Vale, formación, esto también lo vamos a hacer aleatorio utilizando una página web Bien, ya tenemos aquí las opciones en esta ruleta, así que venga, go A ver que nos sale, va, a ver, venga a ver, a ver que formación nos sale También vamos a elegir el capitán así, ya sabéis si llegamos a más de 2000 likes en este vídeo Voy a hacer un fooddraft aleatorio utilizando un bingo y además en 2.0 Yo creo que puede ser algo bastante chistoso, así que ya sabéis 3, 4, 2, 1, bueno, vale, vamos a elegirla y está Vale, preparamos aquí, y ojo, madre mía los capitanes Ojo, ojo Madre mía los capitanes que tenemos por aquí, por favor, yo quiero algo chingón, eh Por dios, no, no me jodas, o sea, hay mucho, hay mucho jugador bastante rico, eh Por dios, a ver, estoy poniendo las opciones A ver, por favor, que nos sale tío, o sea, a ver, miedo me da, miedo me da Algo chingón, por dios, venga, dame algo, dame algo bonito Vamos allá, a ver, a ver que sale, hay dios, hay dios y... Vale Pizzec, en serio, vete a tomar por culo Empezamos aquí bien, en serio, Pizzec, de verdad ¿En serio? En serio, Pizzec, oye, pues genial, oye, ala Lamentable Bueno, ya tenemos capitán, Pizzec, vaya telita, vaya telita Así que, como veis aquí, le damos sale y quiere completar mi plantilla Me da miedo, pero venga, vamos allá, pum A ver, hay, hay, hay la hostia, pero ¿qué es esto? Bueno, Neymar y Barbo, ojo, un if Vale, eh... Pero ¿qué es esto, tío? Cuarenta euros de química, vaya puta mierda de equipo, chaval Dios Joder, bueno, tenemos cosillas ricas, mira ahí Espérate que al final lo podemos darle, quizás Qué asco, Pizzec, o sea, me podría haber tocado Ronaldo o Algon Pero vaya A ver, a ver qué tenemos por aquí Bueno, al final Es un poco lamentable, ¿no? Pero Madre mía, bueno, prefiero sinceramente a Hulk Y Barbo es muy chetado, lo sé, pero Y es que lo vamos a tener que dejar así O sea, no hay Es que no hay gran cosa A lo mejor podría tener más compa de alguna manera, pero Tampoco quiero quitar a ningún jugador, sinceramente O sea, es que si no me van a violar igualmente Pues este va a ser nuestro equipo Regular, la verdad, bastante... Bueno, a ver, tenemos a Neymar, Riveri, Wari, Menatia Y el portero este ahí Podría haber sido peor Podría haber sido peor, así que, bueno El manager, bueno, el manager da igual, sinceramente Así que, bueno, este mismo Me importa, la verdad El manager, a ver Resumen de futura Vaya mierda Bueno, a ver Entre comillas, ¿no? Pero Desastre Va a ser desastroso, espero Que no Pero bueno Vamos a ver Primer partido A ver, a ver ¿Qué podemos hacer? Porque es que Bueno, al menos tenemos estrellitas, ¿no? Pero Deseadme suerte, ¿no? Bueno, bueno Primer rival, vamos a ver Ay, la hostia, tío ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? O sea, vamos a perder Bueno, a ver, a ver ¿Por qué a mí? En 59 de química Eso me gusta, me tranquiliza Pero No sé Tiene mucho, 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 mucho Mucho cosa chingona, ¿no? Veo yo ahí Sí, sí, yo creo que sí No seamos loser Hay que ganar Ojo, Neymar Qué bonito Fuera de juego Segurísimo, ¿no? Ah, ¿por qué no? Vamos a meter gol Joder, macho Vamos a ver Es fuera de juego Si yo lo sabía Lo he dicho, lo sabía Pero cabrón, pítalo Por favor Es que ya estaba saltando Estaba ya saltando Porque había marcado el gol Pues nada, tío He hecho el retraso Madre mía Vaya porterazo tenemos Pero, ¿quién eres? Este es el IF nuevo Que han sacado A mis 10 Vaya portero, chaval No me jodas, tío Hostia, en serio De verdad Este portero No es normal Es Jesucristo Es posible A lo mejor lo es Vale Buena, Raki Ahí está Vámonos Sí, señor Mételo La madre que me parió, tío Pero, ¿puedo meter un gol alguna vez? Me gustaría, tío A ver qué se siente Dicen que cuando meter un gol No sé Te pone Pobre Nervioso y todo En serio ¿En serio, tío? Uf Ben Yedder Vamos a hacer aquí algo, ¿no? Madre mía Qué desastre Voy a pillar a alguno A Ibarbo de delantero Joder Si es que Si es que te lo ponen, Daniel Vamos a ver Daniel Fifas O sea, tenemos a Ibarbo Y no nos lo ponemos de delantero O sea, por favor No soy un jugador de Fifa Soy de No sé De lo esto del fútbol Hombre, está claro Delantero Ibarbo Por favor Nada, venga Chao, crack Vale Ahí está Ahí está Bien hermoso ¡No! Tío, era coqueto Penalti, penalti Por lo menos Ahí está, gracias Calvo Bien, vamos Neymar Vamos Neymar Mételo Bien fiesta Metemos hasta un penalti ¡Oh! Sí, señor Casi me ahogo Y todo de la emoción Vámonos Grande Neymar Hay metido un penalti Todo, ojo ¿Eh? Venga Vamos Vamos Ahí está Vámonos Ruleta Hostia, tío De Ramona o algo Bueno, un gol lamentable Que se lo ha metido Ben Yeder Madre mía Se estrena grande La segunda parte comienza Vamos allá Ojo Vamos El tío no está jugando Creo Vaya Tela Para eso Vete Compis Vámonos De Rabona o algo Mis huevos Joder Loco ¿Cómo gastarse 15.000 monedas O 300 FIFA Points Para hacer esto? Enhorabuena Tío Eres Subnormal Sí, que enhorabuena Yo te voy a dar el título Muy pronto ¿Vale? Yo si quieres te lo doy No hay problema A ver A ver Vamos a atacar Vamos a atacar Ay, que bien Me la quitas Oh, que bueno Que bueno soy Dame un Un tortazo No lo sé Es que tío No, no En serio O sea Si tú crees que ya has perdido Y empiezas a perder tiempo O no quieres jugar Tal Vete del partido Tío Vete del partido O sea ¿Para qué vas a perder tiempo? En serio De verdad ¿Para qué vas a perder tiempo? Ahora te jode O sea No, no ¿Para qué vas a perder tiempo? Si ya sabes que has perdido O sea ¿Tú crees que ya no puedes remontar? Que esto es FIFA Puede remontar Puede remontar perfectamente Coño tío Intenta marcar gol Pero no O sea Es mejor que de hacer el subnormal ¿No? Claro Obviamente Si todo el mundo lo sabe Claro Venga Hasta luego compañero Chao crack Bueno Tenemos rival Y la madre que lo parió Vaya equipo que nos trae Neymar Messi Kix Unif ahí Que no me acuerdo ahora Como se llama Y más cosas Bastante Un equipo bastante chingón Así que venga Vamos a Ganar A ver si podemos Tío El retraso que se escapa Vale Bueno Uy Uy por favor Ruleta Vámonos Neymar Vamos No tío Que pícaro No Hostia tío El retraso Porque se escapa ahora Joder loco En serio Que pedazo de subnormal Que chaval Más tonto Dios O sea Como se la pasa Pedazo de Oh tío Que anormal Joder Que anormal Chaval No Vaya piedra Vaya pedrada Hostia Hostia Vamos No me lo puedo creer No puede ser posible Tío Estarte de coña ¿Verdad? No me jodas De verdad Que asco Ven a ver Que tú no sabes tirar Espérate Vamos No En serio Tío ¿Dónde está la broma? La cámara oculta Trae Que la rompo Uy que bueno Esto es gol Me cago en la puta Venga tío No es posible Tener tanta mala suerte Bueno estoy acostumbrado ¿No? Pero Venga tío Hostia Echa la quiniela Cabrón Alá Me cago en la puta Y bueno He tenido más culpa ¿No? Que el juego Pero hostia Alá Alá Venga Si Si Ahora eres Jesucristo ¿No? Y él mete Vete a la mierda Por favor Play beautiful Me cago en la puta Dios Tío Que he tenido Como cinco o seis ocasiones Joder Que no es que Ay Es que no sabe tirar Madre mía Le he dado a la puta Y el pasecito El pasecito Era gol Es que eso era gol Me dices las otras Que andan larguero Bueno todavía A lo mejor Bueno Te lo puedo admitir ¿Vale? Todavía te lo admito Pero hostia Por Jesucristote Y yo No me jodas Será zorro de mierda No no Acabamos de perder el partido O sea Se lo ha regalado el juego A la Dios Ha salido Jesucristo No 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 Es que ha salido Jesucristo Aquí Y se ha puesto a sacar el El rabo Encima Pero vamos a ver Es falta Pero la ley de la ventaja ¿Dónde está? Joder Puto calvo Roja Sí Ahora que en el minuto 87 La roja me va a dar el partido O sea Eso es muy normal Déjalo al chaval Hombre Disfrute ya el partido La victoria Joder Lo celebre con sus compis Con sus colegas Vale Bueno al menos Vamos a meter un gol hombre Hostia Pido un penalti Y ya lo fallo Seguro que lo fallo Ya Nos reímos todos ¿Verdad? No es penalti No es penalti No que va Vamos Neymar Mételo hombre Vámonos Chuta Neymar Alá Alá Venga Hasta luego hombre Venga Que vas a jugar Venga Que luego mañana Voy a jugar Venga Sí Sí Venga hombre Por favor Mi suerte Mi suerte ¿Dónde está? Por favor Tío Me la ha robado Joder Hermano Súper lamentable Es que Súper lamentable Tío O sea Mi suerte Es increíble Tío De verdad Es increíble Joder Ya ni me ataca Qué cabrón Vitaya Mira como le gusta Venga capitán Joder era un golazo Bueno en verdad No iba a tomar Póbulo Pero bueno No tío O sea ¿Por qué señor? ¿Por qué? ¿Qué te he hecho? Hostia Reclama tu premio Venga Ya vales el premio Joder Bueno Tres Tres sobres ¿Eh? Oh Hombre Un solo Un sobre oro y humo Espérate Todavía no sacamos el rabo Ojalá Espérate Venga Los sobres Vamos allá Venga dame Algo chingón Dame algo delicioso Joder Y tan delicioso Ojo Rafiña Me gusta Venga Sobre de oro Venga Por favor Dame algo Por lo menos Estoy triste Más triste es este sobre Sinceramente Mira Marreos Hostia Este es primo de Eevee Este es primo de Eevee Mínimo Tío Joder Último sobre Espero que os haya gustado Este food travel aleatorio Ya sabéis Si queréis más Dejar ahí vuestro like A ver si llegamos a más de 2000 likes Y hago el food draft bingo Puede ser chistoso Hostia tío Ni un jugador Vale No tío Por favor Un jugador único tío Joder Encima descarte Me cago en la madre que me parió Vaya mierdón Pero es que es esto Otra vez del primo de Eevee tío Joder Señor Ala venga Joder Vaya mierda Esto es un mierdo De sobre Dios Bueno chicos Ya sabéis Si queréis más food draft Dejadme en los comentarios También dejadme en los comentarios Forma para hacer Food drafts aleatorios Tengo pensado El bingo Tenía pensado también Utilizar la ruleta Que utilicé al principio Pero ya lo han hecho otros youtubers También un dado También lo han hecho otros youtubers Esto creo que no lo ha hecho nadie Al menos yo no lo he visto No lo he visionado Con mis propios ojales Pues bueno Pues está bien Yo creo que está chulo Es original Y bueno Dejadme cosas que pueda hacer En esto del food draft Y si llegamos a más de 2000 Pues bueno Haré el 2.0 Con el bingo ese De risa ¿No? Ahí tal cual Hemos ganado un partido No está mal Sobres de mierda No hemos tenido mala suerte Pues bueno Es el bacer Yo me despido Me voy Adiós